Yo, yo, esto es, no acto para claustrofóbicos. Vaya España, Roberto Ranamán y sobredosis, man. Bro, 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 bro. This is for my family, bro, bro, for my rappers, bro. Desafío, la altura en cada rima, sientes que la claustrofia se aproxima. Es solo cuestión de hacer la técnica superior en cada frase Y enseñarles al público de que va como se hace Será como saltar al vacío Mientras que el escalofrío asundío con mi mente Me preguntan cómo estoy, me siento excelente Disfruto este combate permanente Toco las nubes en cada tema Me llena de satisfacción desde aquí arriba ver mi emblema Cambio los tonos buscando el ozono Y hasta la atmósfera de música real la distorsiono Me tratan de capturar con sus dramas y programas De ser los primeros pero su mente les gana El hermano sana, pana, te controla ser quien eres Sale de esta zona, búscate una nana Ando tan arco que no veo tu cielo raso Disfrutando de mi vista y los cabiones me dan paso Saludo a pasajeros por las ventanillas Mientras omito el cuento cuando leí los labios a que la pepilla Desde aquí todo es distinto Pues me enseña a ser quien soy Desde el mundo en que yo pinto Me preguntan cómo es que yo puedo hacerlo Digo fácil, solo me desahogo por sentirlo Me gusta la altura Pero también siento pena por los que viraron Fueron sepultura La receta es fácil Yo solo cogí mi lapis Respeté la calle Todo salió easy En mi momento chama Y voy a lucirme Desde aquí voy a tirarme con to Pa' no arrepentirme Pa' llenar la atmósfera de rap con ganas Y aferrarme a la victoria Y creer en pocos panas Miren arriba que esto viene alto Aterrizan elefantes directo al asfalto Es un combate radical a dos asaltos Rana man y sobre dos y alto Pero sin espanto Miren arriba que esto viene alto Aterrizan elefantes directo al asfalto Es un combate radical a dos asaltos Rana man y sobre dos y alto Pero sin espanto Te lo traemos Madrid, Las Vegas, nadie lo niega Hip hop castamos como emblema Da igual la situación geográfica que tengas Desplego mis alas y te fecundo como esperma Es por las que atravesaran fronteras Ganglion linfática Harán botar la esfera Solo la música hizo que estos dos en sí se uniesen Pese a lo que pese Y paso a paso Formamos un eclipse Terminamos en ocaso Gritaréis nuestras victorias Lloraréis nuestros fracasos Os sentís pesados Os sentís en fango Tenemos la sartén por mango Con tu fragata naufragando Pasando por tu lado Con mi cayuco estoy flotando Victoria pues sumando Multiplicando Considerando que estos versos Son de contrabando Ofrecemos material duro Ofrecemos hardcore Y sin galones Yo estoy al mando Como una bandada de pájaros Vamos volando En estos años duros trabajando Somos fumigadores de la rima Y estamos exterminando Puesta asimilarlo Pides a gritos La eutanasia Estás agonizando El límite con los dedos rozando Lanzasteis piedras con las que estáis tropezando No deis consejos No vayáis de sabios Sin ni siquiera saber acatarlos Chía Rana man y el elefante Paso firme para poder aplastarlos Tú sabes Elefante Nosotros somos el movimiento ¡Ah! ¡Ah!